La verdad que ya me iréis conociendo, pero soy una jugadora con mucho corazón y mucha ilusión y mucha energía. Entiendo que el trabajo táctico llegará y los resultados llegarán, pero de momento transmitiros que soy una persona súper feliz, que estoy encantadísima de estar en el club, encantada. El sentimiento es recíproco porque estoy súper orgullosa y me siento súper afortunada de estar hoy aquí, de estar saboreando esta ilusión que tiene el club y la ciudad. Hace poquito estuve viviéndola como espectadora, que siempre estoy viviéndola como jugadora, y fue una pasada. Y cada día que pasa estoy más contenta y más orgullosa y con más ganas de empezar la temporada. De verdad que muchas gracias, me siento súper especial y de verdad estas palabras no las voy a olvidar nunca, en serio. Me han emocionado de verdad, en serio. Gracias. Una de las cosas que más nos ilusionan es tener la oportunidad de ofrecer a las mejores jugadoras valencianas que en los últimos años tenían que buscar su camino en el deporte profesional lejos de casa, la opción de competir al máximo nivel en la tierra que les vio nacer y también a muchas de ellas les vio crecer. Espero que a ti te haga tanta ilusión volver a casa como nosotros poder contar contigo en nuestra primera temporada en la Liga Día. Estoy convencido de que tu entrega, tu trabajo, tu implicación, tu calidad y tu conocimiento del juego y de la Liga harán que muy pronto encuentres en nuestra afición el calor que te hará sentir parte de esta gran familia tarancha. Es verdad que los vínculos entre Valencia Basket y MN4 ya son de varios años y para nosotros es también una gran satisfacción el que podáis siempre continuar y estar también apoyando este proyecto de Valencia Basket y confiemos en que serán muchísimos años más también, de verdad. MN4 está colaborando con el Valencia Basket y apoyándole durante todos estos años y la verdad es que este último año viendo el despertar del baloncesto femenino y este gran empuje ha sido un verdadero placer asistir ya no solo como centro comercial sino como aficionado a disfrutar de este Valencia Basket femenino que nos ha hecho gozar tanto durante este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!